En ataque el Café Aguirre, va al piso, acá la busca arriba, venía con todo metiendo el Toto Belmonte Presiona el 27, le queda Belmonte, gana la cuerda, vuelve para Cariaga Ni siquiera la pudo ver Lucas Gamba Chilanganchi suelta, jugando Lanús Claro, Lanús ya está aquí aprovechándolo sin concretar Corta abajo Belmonte, porque se le iba la pelota al Toto, la tiene Belmonte El Pupi, Ferreira, buscando por arriba a Belis, la cabecea bien alejo Prometes con las decisiones Pupi Ferreira que cabecea, más allá de que no es tan alto La gana Toto Belmonte, la tiene Granate Pero pegó en el palo, y después en Autaro Saca el Autaro Blanco, y ahora voy con eso, pero acá la tiene Benítez Domina el Cholo Toca Benítez, va para Blanco Acá toca el Autaro Blanco Qué debut tuvo, Fútbol 1, ¿no? Después de la pelea, un lujo Un lujo el arranque Acá la tiene que sacar Monete Belmonte, y Plácido Bonito con Toto Belmonte Sales, hizo filtrar el pase, no pudo, la recupera el Toto Belmonte Bueno, veremos quién paga la expulsión, ¿no? No, la tiene el Toto, viene Belmonte Se cumple su deseo, Gávez, sigue en cancha La marca del Pupi Ferreira, juega para Toto Belmonte Se viene Tomás Con Paquini, Belmonte la tiene, va Alanus La tiene Belmonte En el giro, Cometal Belmonte Va para Paquini Tocando Paquini con Belmonte Ya domina Belmonte allí en la mitad de la cancha Para que Lanus arme juego Mayor en segundo tiempo, 18 minutos Toca Costa Belmonte Para su zurda, por eso juega atrás Con Belmonte Luego en cancha Diego Toca para Belmonte Porque Central se le cerró Y Lanus toca la pelota hacia los costados Pero viajó a Brasil cerca de 8 millones de dólares Juega Pasquini Para Belmonte No viene el Toto Viene Belmonte Pinchó la pelota para Di Plácido Va Di Plácido Era buena, era buena La verdad que Central Algunos minutos en reserva Pero muy pocos también Está jugando de doble 5 Porque está Ha quedado eliminada de la fase de semifinales Acá la va teniendo Belis Belis para Montoya Desborda Montoya El lateral de Martínez va La buscaba el Pib Se vio la peor parte Se entendieron bien Otra vez para Romero Enganchó en el área contra Belmonte Le queda la pelota al 5 La levanta Belmonte La tira por un costado Como fue la devolución Y primero robó Y después trabó De Matías para Paloma Y el que juega ahora es Belmonte Tocando con Belmonte La va a ir a buscar nuevamente Belmonte Viene Belmonte Tijera, media chilena Entre terminar la jugada Y tratar de De que no La va teniendo Belmonte Enganche más No hay falta Ferreira hizo todo bien Hasta el último enganche Mira vos Belmonte le pega a Dóvalo Y que siga la luz Enganchó hacia el medio Lo adivinaron Y buscó una falta Que no existe Acá le queda Belmonte Para despejar El conjunto granate Mete blanco La pone profunda Corre Son otro bien Sí, con energía Está enchufado Y creo que la gente Se ganó la pelota Acá va tocando Baraldo Que esto lo hace bárbaro Jugar Salir Altyazı